La justicia ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años. Ya avanzamos mucho, desde luego hay quienes no han aceptado vacunarse pero están cambiando de parecer y vamos a continuar con segundas dosis, la justicia ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años.